¡Fantastic Show presenta Rare Beauty! La marca de belleza de Selena Gomez ya está disponible. Hola a todas y a todos, yo soy Gato. Hace algún tiempo Selena Gomez anunció el lanzamiento de su marca de maquillaje Rare Beauty. Esto de eso para desafiar los estándares poco realistas de la industria de la belleza y dejar en claro que el maquillaje existe para enaltecer los detalles que nos hacen únicos y especiales, no para ocultarnos, en sus propias palabras. No se trata de ser otra persona, sino de ser quien eres realmente. Ahora la mejor noticia, Rare Beauty ha llegado a bastantes lugares de Latinoamérica, entre ellos México. El 3 de septiembre, sí, el 3 de septiembre, estará a la venta de Rare Beauty en Sephora, México, lo cual se puede pedir en tiendas online. Todavía se desconocen los precios oficiales, pero realmente ya se tienen una idea. Pero se sabe cuánto costará en Estados Unidos. La mayoría de los productos tienen precios que rodean los 20 dólares. Por lo cual es una línea relativamente accesible, con mucho que ofrecer realmente. Por otra parte, Selena Gomez ha sido tenencia debido a su nuevo videoclip, Ice Cream, ya que el K-Pop ha roto todos sus límites en estos últimos días. Pues además de los recientes logros del grupo musical más representativo, el que ha roto otro récord es el grupo Blackpink, quien en compañía de la cantante Selena, superaron los límites luego de juntas estrenar la canción de Ice Cream, en lo que fue un contenido específicamente dirigido para su público norteamericano, pues el tema está básicamente todo en inglés. Tiene alguna que otra escena en coreano, pero el 90% es en inglés. Y es que en YouTube, fue el epicentro entre la colaboración de Selena Gomez y la banda surcoreana, pues en su video de colaboración lograron superar los casi 10 millones de vistas, en tan solo unas cuantas horas. Con lo que logró ser la canción interpretada por personajes de género femenino, logrando rivalizar con muchos grupos musicales, entre ellos los más representativos del género. Poco después de que pasara mediodía, desde que el grupo Blackpink subió la canción de Ice Cream, el éxito llegó más que asegurado, pues la banda pop surcoreana, tuvo uno de sus mejores momentos, al lado de Selena Gomez, y rompieron un nuevo récord en la plataforma, pues a poco a sol de realizarse el estreno, realmente había alcanzado diferentes cifras. El videoclip se convirtió en el video de artistas femeninas que más vistas habían perseguido en los últimos días. La anterior marca fue con How'd You Like That? Blackpink se superó a sí misma con esta canción, además fue todo un reto para ellas, pues descartaron en gran parte el idioma coreano para Ice Cream. Y es que, desde su participación en el festival de Coachella, el grupo reportó un gran incremento en todos sus seguidores, y venenciando aún más en la base de la K-Pop en toda la industria. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de esto? Déjamelo saber aquí abajito, en la sección de comentarios. No te cortes. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, además suscribirte y comentar aquí abajito, que te pareció el video en cuestión. Me harías un enorme favor si compartieras este video con todos tus amigos, y si te gusta el anime y el manga, en la descripción este video abro un enlace, que te enviará a mi canal secundario llamado Si, Karto Gamer, en el cual todos los días subo un video de acerca de uno de sus dos temas, así que si interesa y quieres conocer un poco más, acerca de la cultura otaku y nipona, ve a checar ese canal, que realmente es bastante interesante los videos que hago ahí. Yo soy Karto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.